Muchísima suerte es, teniendo la clave pública, generar la privada. Es una clave unidireccional. Es sólo unidireccional. Entonces, no hace falta que esté en la cadena de bloques que echa la clave pública para recibirlo. O sea, el balance, si nos metemos ahora mismo, probablemente sea de cero. Sí, lo de hecho es cero. Lo que te digo es que no sé cómo lo uso. Lo único que tienes que hacer es, partiendo de la base de que tú tienes ya esta clave pública, que es donde es tu cuenta corriente, el uso del dinero que tú vayas a recibir por aquí, que lo único que tienes que hacer es mostrar esta clave con esta privada, fusionándola con la pública, podrás hacer uso de ese dinero. Tú, para poder disponer de ese dinero, te hace falta de la clave privada. Que es, eh... Es que no es rosa. Aparte más, es... Yo creo que, a nivel práctico, yo creo que lo que se hace en la mitad de la mintera que tú tengas escaneas este código, y eso lo que hace es traerte esa clave privada a tu monedero, y por tanto ya tienes los bitcoins disponibles, porque al tener esa clave privada ya los puedes gastar. ¿Pero eso es un bitcoin o una fracción de bitcoin? Eso es lo que le hayas metido tú. Es una casera. Es una dirección. Es una dirección. Es un código. Es lo que se hace en la privada. Para disponer del dinero. Lo que yo estoy intentando traducir eso a... Yo, imagínate, que yo mañana le digo a un cliente... ¿Ración de dinero? No. ¿Por qué no aceptas bitcoins? Vale. Como... Método de pago. Sí. Y como método de darte a conocer, por tal y cual, porque te asocias a algo que se escucha mucho. Y ahora el tío con encarte, como he visto ahí en alguna de las cosas, voy a hacer bitcoins. En la puerta de su panadería. Sí. Un tío con el de pago, o servicios, o lo que sea. Y el tío con ese papel, como yo, que soy el comerciante, cobro. Vale. Escaneando un código, del sitio a los tres, ya no es tan simple como yo lo he dicho. La pública, la pública, la pública. Tú escaneas la pública, desde tu monedera, y pones la cantidad que quieres transferir. Ahora, la persona que impone, que tiene la privada de esta pública, podrá hacer uso de ese dinero. Sólo la persona que tenga esa clave privada. O sea, tú lo que quieres es que la persona llegue a la panadería con este papel, y tú cobrar de este papel. ¿Verdad? Entonces, tú lo que tendrías que hacer sería... Claro, lo que pasa es que para pagar tiene mala solución. Pero debería ya esa clave, ¿no? Ya no podría volver a volver a... Claro. Si esto está cargado con un bitcoin, y al tío el pan le cuesta 50 centimos de bitcoin. Sí. Tú, al escanear esta clave, te traes el bitcoin entero. No hay manera... O sea, le tendrías que devolver tú a él... A ver, eso... Y al otro papel... Vale, sí, pero bueno, yo puedo jugar incluso con... Tengo billetes de billetes. De medio bitcoin y tal. O un producto que vale un bitcoin, y eso es un bitcoin, por poner un ejemplo, ¿no? Como el tío que hacía la moneda. Tened en cuenta que esto es un ejemplo de cómo usarlo offline. O sea, cómo usarlo como un pago online o para internet. Sí, sí. Por ejemplo, se está haciendo mucho en los bares dejando el... Chips en el... Propina de propina. La propina en los bares, con un papel cargado. Si tú le escribes a la persona, mira, te he dejado... Como va a haber comido 20 euros, pues te voy a dejar 4 euros de propina, pero te lo voy a dejar en bitcoin. Entonces, estás creando la publicidad en el... En el... En el... Pero... Esto es una forma de enviar bitcoin. Otra forma, como tú dices... Si tú no le puedes explicar algo, esto es medio privado, esto es medio privado, esto es medio privado... Claro, yo se lo voy a decir. En una transacción electrónica lo tengo muy claro, porque ya las utilizamos. Tú tienes un cliente electrónico... Pero también me parece muy interesante el hecho de que a determinada gente que es más reacia al concepto de pago electrónico, porque en este país todavía hay gente que no compra por internet porque no se fía. Que no se fía de visa. Claro, claro. O sea, que no se fía de visa. O sea, como se lo hacía de un papel que lleva a un niño con un papel. O sea... Claro. Porque... El comerciante tiene un cliente bitcoin y tú tienes un cliente de bitcoin. Esto es un cliente de bitcoin. ¿Qué dicen cómo no? Si un cliente de bitcoin es una presión a internet, digamos, que puede... que gestiona tus direcciones privadas, que son el derecho tuyo a gastar esos bitcoin. Vale, yo tengo aquí el blockchain. Exactamente. Pues mira, si... Lo hacemos offline o lo hacemos online con el smartphone. En este caso, sí. Si yo soy el de la panadería... Ah, me he sumado un error porque me lo tengo que... Me he quedado pillado en el tema del Fair Device, que no sé por qué que lo hacen. No, claro. Imagínate que yo no lo he relajado con tu conexión. Bueno, si yo lo creía desde aquí, no entiendo por qué no. Ah, pero tienes que hacer una llamada y comprobar que es de tu teléfono y se apagó también, ¿no? Este teléfono no tiene SIM. ¿Red? No, red sí, pero no tiene SIM. Ah, vale, vale. No es un teléfono, es una cámara de fotos. Ah, vale. Es un bloque cómodo. Muy importante. Eso es. Lo único que debería hacer esta persona, imagínate que puede ser una panadería, una persona que quiere recibir la donación, es tener muy bien escondida esta clave privada, porque si la libera le podrán hacer uso del dinero, y con esta clave privada, pública, pero bueno, pues nada, tú la escaneas desde tu móvil, y dices, cantidad de dinero de transferir, 10 bitcoin, aceptas, y se transfiere el dinero a esta clave pública. ¿Cantidad de dinero de transferir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No está preencargada? Esto no va a estar preencargada, ni mucho menos. El panadero, ahora mismo, su clave pública es su cuenta corriente. Tú, ¿tienes dinero? Vale, entonces lo que yo estoy generando es un invoice. Sí. Estoy generando una solicitud de pago, no el... No, no, no. Una explicación fácil, real. Los clientes de bitcoin funcionan, como dijo él, como una llave pública, que es donde tú recibes el dinero. Digamos que una dirección pública es una caja fuerte. La caja fuerte está en internet, está en la red de bitcoin, ¿no? Entonces, tú puedes... Tiene un pequeño agujero en el que tú puedes meter billetes, entonces tú puedes meterle bitcoin a esa dirección. Pero sólo una persona que tiene la llave privada puede abrirla y le hacer gasto de esa dirección. Entonces, tú puedes enviar dinero a una dirección y esta dirección puede enviar dinero siempre que la persona que quiera enviarla tenga la llave privada. Entonces, es como una caja fuerte con un hueco. Entonces, los clientes lo que hacen es gestionar las direcciones privadas. Las llaves que te permiten hacer uso del bitcoin, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo, bitcoin Qt, que es el primero, el cliente oficial, el cliente de referencia, se llaman. Y es lo que hace es tener muchas direcciones privadas. Cada dirección privada va enlazada a una dirección pública. Una dirección pública puede recibir dinero, pero si no tiene dirección privada, quiere perderse, la puede gastar. Una de las ventajas e inconvenientes a la vez de bitcoin es que es anónimo. Y por lo tanto, tú no puedes, si tú creas ahora mismo una dirección pública para recibir dinero, en vez de abrirla a mí. Y yo pierdo la tele privada, pierdo el dinero. Porque el acceso a esa caja fuerte se ha perdido. Sí, desde hace poco le dieron noticias, yo he perdido el móvil y en el móvil tenía como 400 quinditos. Se ha costado más lo que ha perdido el monedero que lo que ha perdido el móvil. No hay una inundidad en la que tú digas, o sea, he perdido mi tarjeta de crédito, voy a ir a Visa y Visa me devuelve mi tarjeta de crédito. No. ¿Por qué? Porque si tú ganas un billete de 100 euros y le prendes fuego, tú no puedes ir hablando de 100 euros. Oye, devuelve mi billete de 100 euros. ¿Qué pasa con el billete de 100 euros? ¿No se lo has quemado, no? Se perdió el billete de 100 euros. Has perdido el dinero. Pues bitcoin es igual, porque el dinero, el bitcoin es el efectivo electrónico. Entonces, si tú pierdes la llave a ese dinero, has perdido el dinero. No, pero eso puede ser el backup y... Sí, sí, pero, bueno, si lo pierdes, si no lo pierdes, no lo pierdes. Si no lo pierdes, no lo pierdes ni lo pierdes. O sea, si eres tonto. No, no, no. ¿Y si te lo maquean? Tienes que guardarlo por tu dinero. Realmente, el único que la va a poder acceder a tus llaves, a tu cuarto de llaves privadas, va a ser tú. Porque lo has infectado... Y lo que todos... Y la red del que gestiona el bitcoin y demás, ¿entiendes? ¿Cuáles son sus sistemas, entiendes, de secundización? Como había dicho, ¿entiendes? Uno de los demás de la calle, otro de la ciberseguridad y ya, ¿entiendes? ¿Y la relación que hay entre este tema y el bitcoin? Si tú dices que un día lo tienes y otro día se te prueba de esa relación, ¿por qué hay un trabajo de esa relación? Sí. Muchas gente también lo ha perdido. Afortunadamente, lo ha perdido. Porque han cometido un error, o no han leído antes, no han aprendido el desarrollo. ¿Tú te lo cuentas? Sí. ¿Tú te lo cuentas? ¿Se te mete un trollano y todas? Al igual que puedes perder un millete de 100 euros. Obviamente tienes que guardarlo mismo. En este caso, la llave privada tienes que guardarlo mismo. Sí. No, lo que yo quiero decir es que, por un lado está el protocolo bitcoin, cómo se encriptan las transacciones de bitcoin, cómo se validan las firmas electrónicas que permiten gastar los bitcoin y demás, ¿vale? Que eso está muy festeado, porque hay mucho dinero en juego. De hecho, en el artículo de Wences Casares, el Wences Casares, el Wences Casares, el Wences Casares, el Wences Casares. Lo que no me importa. No, sino que aquí en Google no se asegura. Por ahora, los problemas que han habido de pérdida de esta cuenta, tiene que ver con lo que hay alrededor de bitcoin, pero no con el protocolo de bitcoin en sí y la textografía de bitcoin en sí. Eso es lo que hay que distinguirse. Bueno, por lo que yo les invité, es porque esta charla es para eso, para no perder la llave. Solamente porque un día antes de decir, vamos a hacer la charla, le estaba comentando a él que alguien perdió lo que tiene de bitcoin. Lo que hemos perdido simplemente porque no guardo la llave privada. No guardo la llave privada porque no se ha oído. ¿Qué pasa con ese bitcoin? ¿Se te aparece? Es de la contabilidad. Es inaccesible, es inaccesible. El sample es de la actualidad, pero es como una de las ciencias que haces a la comunidad, porque el red store vale más. Si se vuelve en rotulidad, ahora vale más, no hace más. Con lo cual, habrá un porcentaje X de bitcoin que por torpeos normales. Incluso hay una persona que se dedica, entre las ayudas de los demás, a llevar las cuentas de los perdidos. La gente le dice, los he perdido, quedan guardados aquí, los escribidos y ya hay calculados más cuantos. ¿Por qué pasa? Porque para esa base de comentarios aquí empiezan a llegar los 21 millones, creo que, ¿no? Sí. Para ir a comprarlos. Entonces, dice, si desaparecen, entonces ahora no hay 21 millones. ¿Y qué va a pasar? Ahora van a valer más. Ah, pero si valen más, entonces ¿cómo vamos a pagar a comprarnos una carina? Si ahora vale más, pues son divisibles hasta las 8 decimales. Entonces, aunque cueste 100.000 dólares, como dice gente, le va a valer, Max Keiser dice que va a valer 200.000 dólares. Entonces, si vale 200.000 dólares, ¿cómo vamos a pagar? Pues se puede dividir a los 8 decimales. Y si llegamos a un consenso, todos en el mismo tiempo, de, vamos a actualizar, porque ahora vale 1.000.000 de dólares, vamos a poder dividir a los 12 decimales o a los que el 11 de sonido que queramos dividir, ¿no? O sea, que vamos a poder siempre pagar, porque es una cantidad de valor que podemos dividir. Pero de poder hacer, entre vamos. Sí, pero la verdad. Pero pienso que 21 millones es como muy poco, ¿no? Para los volúmenes... Hay malas, son 21 millones de kilos de oro. O sea, el 8 decimales. La gente, es verdad que psicológicamente, 21 millones aparecen poca cantidad y que un bitcoin valga 100.000 dólares, que como dice la gente... Pero claro, ya empieza la gente a decir, bueno, pues manejaremos BigTense. Entonces, ¿verdad? Un BigTense por 2 euros. Una cuarta de valor. Entonces, BigTense, cuando nos ponemos la llamada... Bueno, como no va a haber de momento, entiendo, una moneda universal, siempre estará referenciado al valor de valor, valor de valor, valor de valor, valor de valor, valor de la moneda del país. No puedes aceptarla como darle valor a tus cosas por bitcoin. Yo, por ejemplo, ofrezco el alojamiento web por un bitcoin. Me da igual cuánto vengo. Si lo quieres pagar, lo pagas, ¿sabes? Entonces, ya estoy dando el valor a mi alojamiento web de un bitcoin, siempre. Entonces, ya yo estoy dándole un... Pero cuando se cambien por 100.000 dólares y llega ese caso, nadie te va a contratar. Mira, me gustaría enseñar, cuando he hecho... ...que me tengo que hacer un... ...la madre en Fiat Brown Moon. Quería enseñar una cosa bastante interesante con respecto a la masa monetaria que tiene Bitcoin. ¿Cuál es? Tiene una masa monetaria de unos 1.600 millones de dólares, que es... No es nada. No es nada. Si lo... Si lo... Si lo vas a Portugal una mañana santa. A ver, pero tengo un... Eso... Eso... Eso finalmente no es nada. Dale. Bueno. Grupón... Ahí donde lo veis, llevaba el de 20.000 millones de dólares. Una preguntita mientras que me encuentras y eso... Sí. Volviendo a lo de la pérdida de la clave privada y pública. Si yo pierdo... Si solamente tengo la clave privada, ¿puedo volver a generarla pública? Sí, exactamente. Porque siempre se puede sacar de una llave privada a una pública. Pero al revés no. Sí, sí. Al revés ya sé que no. Pero que solamente teniendo la clave privada ya estoy seguro. Exactamente. Tienes que tenerla siempre asegurada. Bien guardada y... Solo la clave. Y la dirección. O sea, yo creo que... La dirección privada siempre genera la... Sin dirección Bitcoin y sin... Bueno, no dirección. Sin dirección Bitcoin es la clave monetaria. A ver. A ver. A ver. Los que... Los que confirman Bitcoin como un sistema monetario y quieran tener en mente cómo es la economía Bitcoin podemos decir que actualmente estamos a la altura del... Cerro Leona. De Sierra Leona. De... 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 No, no el TBI. El Broadmoid. Que es... La base monetaria. La base monetaria. En valor... Dollar. Claro. Porque nosotros también estamos teniendo en cuenta la cantidad de Bitcoin que hay actualmente en el mercado en dólares. Vale. Pero eso es... Hoy. Hace una semana... Era... Era... En el Dow. Sí. Entonces... McKinsey dice que el 3,4% del PIB del G8 está enfocado a Internet. Entonces... Si cogieramos una fracción de todo lo que mueve Internet utilizando una moneda como en Bitcoin, estamos hablando de que tranquilamente podemos superar a Cerro Leona como... Como país, ¿no? En... En... En número de usuarios que podría utilizar Bitcoin y las transacciones que se podrían realizar en este caso de Bitcoin. Lo cual... Pero vamos... Que la participación de Sergey Green en Google va de 20 o 30 o 50 o 100 Cerro Leonas, ¿no? Eso es claro. Es un IPI de una persona humana. Por eso que... No es un sistema... Que... Que... Tenemos el valor de Bitcoin a 100 dólares. Eso... Si... Si... Si Satorce hubiera dicho... No, es que yo quiero... 500... 500... 500 millones de Bitcoin. Hubiéramos de hacer lo mismo. No... O sea, hubiéramos... Un número limitado. Sigue siendo... Un número limitado. Que es lo bueno del tema. Lo que pasa que... Bueno... Eh... Es que a mí no me importa decir que yo tengo... Dos Bitcoin a dos mil... A dos mil... Mil Bitcoin. Porque al final... Eh... Esa unidad... No me... Cierto. Es como... La moneda surafricana... Que son así de gorda, de oro. Que es una moneda de curso legal que se utiliza en todo el mundo. Y que... En realidad lo que vale es su contravalor en la moneda del país. Pero es una moneda de curso legal que son como unas chocolatinas de oro o así de gorda. O sea, las monedas son así físicamente. Las monedas son cien típicos gramos de oro. Pues esas monedas funcionan hace cien típicos de años. Antes valían mil pesetas y ahora valen cuarenta mil euros. Es decir, ¿qué...? Pues... Ahora estamos aquí. Eso es para... Meternos en la cabeza donde está la economía de Bitcoin. La moneda de Cielo había en Pañales. Y el Broadmoin, que es el dinero corriente, Alcanzarían prácticamente. Ahora, ¿no? De países como Bélice, Cabo Verde, Santa Lucía y Gutiérrez. Y luego... ¿Y el punto más alto donde hemos estado? Estaba a doscientos... Pues... Yo diría... Eso es... En Argentina, Montenegro... Y luego, si vamos más para arriba... O sea... Subamos... Tranquilamente... Porque claro, aquí hay 137 países. O sea que... Internet... Sube, sube, sube. Buenas. Malcha de... Sube, sube. Malta... Bueno... Sudán... O sea, es que... Tocan cifras que... La agricultura de Sudán, comparada con... Con la economía que podemos ver en Internet... Con el tema... De cualquier cosa... Es que... La carretera es un... Muy... 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 Claro... Antes decían que... La moneda podía servir para todo comprarlo... Solo hay únicamente cosas digitales... Y tampoco es así... Porque... Por ejemplo... BitBerry... Ahora... Permite a los... Comerciantes... Cobrar el Bitcoin... Y usar el sistema de envío de Amazon... Entonces... La gente que ya usa... En su página web... Tiene su tienda en Amazon... Pero tiene su propia página web... Con su tiendita... Suelen hacer... Lo del envío a través de Amazon... Porque es mucho mejor... Más rápido... Más brato... Pues ahora puede cobrar... No solo en Paypal... Y cobrar... En tarjetas de crédito... Con Coom Roar... Por ejemplo... Y cobrar con Bitcoin... Sino que además... El envío... Lo envía automáticamente... A Amazon... No tiene que hacerlo manualmente... O sea... Es una integración... Con el sistema de envío de Amazon... Pero porque hay un intermediario... Que es Paypal... ¿No? Bueno... Porque Paypal... Ha invertido en... En programar ese sistema... Pero tú podrías hacerlo tú mismo... Por medio... Bueno... Estos son los... Los grandes... Aquí como veis... Las cifras se... Ahora... O sea... Nosotros estamos hablando de... Sobre... Alemania... O sea... 4281 veces más grande que... Según eso... Alemania es 4281 veces más grande que Bitcoin... Que Bitcoin... De la economía de Bitcoin... Es eso... Cuatro vidas... Bueno... Eh... Alguienes venia... A no perder la llave privada... ¿Vale? Una cosa muy importante... Dime... Cuando estábamos antes... Nos hemos quedado en... Usuarios... Mineros Casas de Cambio... Sí... Servicios y productos... Por BTC... Por Bitcoin... ¿Ves que se ve? Sí... Ah... Me queda la duda... De... Que iba a dejar hablar aquí... Porque eso a mi si me interesa... Eso es... No solo la economía de Bitcoin... Si... La economía que hay alrededor... Como por ejemplo... Estos de... O las Casas de Cambio... O... Si... En esa parte... Lo que dijimos antes... ¿Quiénes hace cambios? ¿Quiénes hace cambios? ¿Quiénes hace cambios? ¿Wordpress? Eh... Reddit... ¿Eh? ¿Este chico que habla de Zaragoza... Que parece seco... ¿Puedo ser Ebay? Obviamente sí, ¿no? Sí, sí... Ah... Bueno... Mira... Se está... A mi una cosa que me llama mucho la atención... Es que... Se está... Se está creando... En esa industria... Bitbib, ¿no? Bitbib esta mañana y Bitbib en Barcelona... El 15... ¿No? Un poquito cañifa... Bitbib es Ebay... Sí, pero... Si tú desconfías... No son los de Ebay... Ya, ya... No, pero si tú desconfías del vendedor de Ebay... Estás desconfiendo del vendedor de Ebay... No de Ebay... Ya, ya, ya... ¿Pero tú ves esta Malibaba? Eh... No... Alibaba es una especie de... Sí... Alibaba es chinos... Entonces... Hay muchas cosas... Pero... Tú no tienes la garantía que te da... PayPal... Es decir... A lo mejor es posible... O sea... El tipo de producto que yo voy a vender... ¿Puedo comprar pedido de... De Skype... Con Google Vitor B? Porque... No, no... Si... Como poder... Entiendo que sí... Pero que a mí no me da confianza esto... Bueno... El tipo de producto que vende, eh... Porque yo entiendo que... Ni puedo ver en chinos... O sea... Es que Ebay... Estás a las fracas de chinos... Claro... Que... No, no... Pero incluso chinos que son Skype... Vamos... Que hay cuentas que... En... Bots... Que generan cuentas con productos... Que tardan dos días... Aplican lo que pueden... Y desaparecen... Es decir... Que ese es uno de los grandes problemas... De Ebay... Que se ha creado de lleno... Obviamente... Tú has creado... Que se ha ganado una reputación... Esta persona... Tendrá su reputación... Y vendiendo tarjetas de Skype... Habrá vendido unas... Mil o dos mil... Yo sé... El cliente número dos mil uno... Obviamente... Que va a comprar... Y no... A ver... Yo he perdido dinero en Ebay... Hace diez años... Porque no existía... El modelo de... Confianza... Tan importante... Que hay ahora... Entonces... A mí me ha costado dinero... Yo he comprado muchas veces... Sigo comprando cosas... En Estados Unidos... Algunos me funcionan... Y no me han fallado... Ahora cada vez... Es mucho más seguro... Entonces... Esto entiendo que... Tendrás que... Lo que pasa es que... Muchas veces... En ese tipo de... De entornos... O de mercados... Los primeros que llevan... Son los piratas... Es decir... Que el... A los que van a vender... Tu producto... Para quedarse con tus... Tus bolas... Tu lo que sea... A ellos le importa un carajo... A la moneda... Lo que quieren es... ¿Sabes lo que te digo? El scam... El... La trampa... El fraude... Lo digo... Por el tipo de producto... Si... No me gusta... No me gusta... No como concepto... Me parece fantástico... Es bien... Claro... Que a veces... Sale uno más real... ¿Qué? Uno más confiable... Absence... Absence en el suelo... Absence es... Monetizar... Mediante... Con tu página web... Un canal... Una de las cosas buenas... De Bitcoin... Es que... Se están replicando... Los mismos poderos de negocio... Como Google... El sistema... En el entorno Bitcoin... En el entorno Bitcoin... Entonces... Tick me para el online... Tenemos... Tick me para el online... Tick me para el online... Para el internet de las anuncios... Entonces... Fíjense... Google... Todo lo que mueve... Pues ya tenemos... El... El adrexica... Que es esto... Donde tu metes aquí... Eh... ¿Cómo se llama? A ver... Aquí por ejemplo... Tú te... Tú metes un enlace... Que es tu página web... Eliges donde quieres tener lo que vale... En este caso... Una dirección Bitcoin... O... Que te sirva como... Eh... Dinero para pagar tú... Tus propios anuncios... Dentro de... De la red... Y... Luego lo que haces... Es meterlo dentro de tu página web... Tiene aquí... ¿Ya está? Ah... Tiene que haberse estimado la publicidad... Bueno... Pero eso es como a Pepe, ¿no? Lo que en su momento fue a Pepe... Eh... Bueno... Esto es... Ya es... No... Es curioso que... Ya se están replicando las mismas cosas... Eso es bueno... Eso es bueno... Es lo que tú dices... Una serie de servicios creados alrededor del Bitcoin... Obviamente... El boom ha sido de un par de meses... Pero... Lleva un buen tiempo la gente intentando hacer cosas... Fue muy llamativo... Que la primera... El primer producto físico que se requiera... Fue una pizza... Porque parece que los bits... Me gusta... La pizza... Se dio el caso... De que la primera venta... Eh... En internet... Fue de Pizza Hut... Con una pizza... ¿Verdad? Bueno... Y con dos cosas... Con las que hayan contado a la gente... Ah... Bueno... En el otro momento... En el 94... En el 94... Se compró la primera pizza... El primer producto que he vendido en internet... Fue Pizza Hut... Y vendió una pizza... Lo cual... Estamos volviendo... A... A ese momento... Si... Oye... Está entrando ahora... Por ejemplo... Hay una empresa... Pequeña... Que se pone en los negocios... Como el de Keva... ¿No? Ah... Que se hace los pagos... Ya en varios lugares... Ahora está en un año... Se pueden vender muchas cosas... Por ejemplo... JustIn.es... Que venden... Van a los locales... Y les ofrecen... Hacerles el envío... Y además... Que pago a través de internet... A los Kevax... Por ejemplo... Y a los chinos... Entonces... Hay alguien... Que desde su casa... Claro... Este no está haciéndolo... Profesionalmente... Pero él desde su casa... Recibe los pedidos de la gente... Hace los pedidos... A través de JustIn.es... Y él cobra el bitcoin... Luego paga el euro... Y ya obtiene los bitcoin... Eso es el listado... Primero... Ya luego hay... Eh... Enseñale... BitInstagram... Pero eso en realidad... Prácticamente... Es convirtiendo... En un mini trader... Es decir... Tú estás captando bitcoins... Jugándote tus euros... Sí... Pero el de ir a comprar el bitcoin... Lo haces a través del servicio... Sí... Pero luego... Esas casas de cambio... Sirven... Sirven... Yo hago una pizza de Telepizza... Tú me das a mí los bitcoins... Y yo me meto Telepizza... Pago mi pizza... Y te la mando a tu casa... Y ya... Con... Con los Merchant Foods... De MTbox... Lo que realiza esto es... Pagar el bitcoin... Y la empresa... Deciben en euros... O sea... Aunque... Incluso... La empresa desconozca... Lo que es Bitcoin... Tú... Como hay un mercado... Que ya tiene un... Un volumen... Eh... Bueno... E importante... De factasas de cambio... Tú pagas... Se te... Cobran las comisiones... 0,6%... Y la empresa... Deciben los euros... Y eso es interesante... A lo mejor... Para gente... Que no quiera declarar... Que ha hecho esa compra... Porque... Esa persona... Pagó el bitcoin... Y el que está... Comprando ese producto... Está siendo de MTbox... Realmente... O sea... No te está declarándote a ti... Como usuario... Ah... Porque MTbox... Funciona como... También... De MTbox... Y de forma contraria... Y de MTbox... Pasas el dinero aquí... Y te puedes visitar tu compra... Tu compra... De la lectura del mercado... Eso es... O sea... Las casas de cambio... Por eso es interesante... Que haya... No una... Que haya... 40... Y que haya... Arbitraje entre ellas... Que el precio sea estable... Y que haya... Que la mesa tenga muchas patas... Para que... Tú cuando quieras... Puedas ir con él... De gran liquidez... Para cambiar tu Bitcoin a euros... Para hacer pagos donde... Te hagan falta... Euros... O... Eh... Hay oportunidades de trading... Simplemente comprando... Y vendiendo entre distintas casas... Si... Albitraje... 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 Al trading... O sea... Si yo compro a 80... Y en no a 90... Como albitraje... Eso es... Albitraje... Si... Eso... Al final... Esto dices... Por ejemplo... El trading... Pero bueno... Trading es... Eso... Intentar comprar... Es... El trading es... Lo que yo digo es, yo puedo comprar Bitcoin en una casa A y me interesó la para la casa B, por un beneficio de desastre de cambio. Pero eso es muy bueno, porque está ofreciendo volumen al mercado y está igualando, está metiendo en una tabla rastro. Me sucede a mí que yo compro Bitcoin en euros y en MTBOX no tengo liquidez. Pero si tengo el precio actualizado, porque hay gente que se la está jugando, comprando en dólares, si estuviera barato, vendiéndolos en euros, lo que hace que caiga el valor del euro, que sube el precio del dólar, todo eso, en una economía buenísima para ofrecer volumen al mercado. La gente que juega con la tasa de cambio de la moneda. El Bitcoin es un player nuevo. Ese igual. Con la ventaja de que no son tan regulados. Ventaja para el trader, quiero decir. Para el que juega. Vale, esto es el cliente referenciado, el cliente Bitcoin.t. Bueno, cuando llegué no lo inicié, pero esa es la idea, básicamente. Esto que vení es la barra de carga de tacha o de ponerte al día. La cadena de bloques ha crecido desde el día que yo lo vi hasta ahora. Y por tanto yo tengo, y a mi me faltan bloques. Entonces él se conecta con los otros notos, que lo vemos aquí. Son otros clientes QT o clientes que tienen la base de datos completa, la cadena de bloques. Y entonces, yo ahora mismo me he conectado a 3 y me dice, aquí, que voy por... En mi caso yo me quedé en la 2030 y vamos a la 2033, ¿no? O sea, me faltan 233.000, perdón, me faltan 3.000 bloques por descargar para estar al día. Porque, hasta mañana hasta el día yo no puedo gastar mis Bitcoins. Porque esto es un cliente que usa la cadena de bloques para poder comprobar que mis Bitcoins que yo he recibido están en la cadena de bloques y yo soy el dueño de esa cadena privada que los tiene y por tanto podría gastarlo. Por tanto, hasta que yo no tenga la cadena de bloques interna, no podría descargarlo. Esto va a tardar horas, posiblemente. Entonces, yo colaboro con el desarrollo de Electrum. Es el que está llevado a la izquierda y subimos colaborador ahí. Entonces, precisamente para quitar esto. Una persona que se acaba de conocer, un soy, se descarga esto y dice, esto no sirve para nada. Porque si yo no puedo gastar los Bitcoins que acabo de recibir hasta dentro de 48 horas, que no te ha tardado ahora mismo en sincronizar desde cero, no me sirve para nada, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí, a ver si algún día termino, ¿no? Que no es probable que tarde horas y horas a ahí entonces. Entonces, Electrum es el cliente que yo les voy a enseñar, que es una gestión de cárcel. Y vamos que, con el cliente Electrum, vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿Por qué se me fue que te sienten? ¿Por qué? Sí, bueno, te puedo. Aquí en la silla, ¿no? Electrum es un cliente del Bitcoin, ¿no? y lo que hace es que ahí gestionan sus charlas privadas para el público tus direcciones están aquí para poder recibir y ahora tenemos conversión en español pero a mi abuelo porque todo esto no suena a chino que está en inglés ¿Electrum qué? Entonces, Electrum.4 ¿Esto no se acepta? Bueno Entonces, Electrum es el cliente Bitcoin fácil de usar y en ligero ¿Qué evitas? Tener que descargar la cadena de bloques apenas lo inicie y puedes gastar tu Bitcoin directamente Si tu das una dirección de Electrum, recibe tu Bitcoin porque se lo has comprado en efectivo o no te lo has enviado en cuestiones de 5 minutos obviamente tu lo tienes que esperar 48 horas a poder comprar el que vas a comprar Entonces, esto se abre automáticamente Es instantáneo El cliente no descarga todos los bloques sino que usa un servidor remoto En este caso, usa más de uno Pueden haber más para evitar que si caiga el servidor hay 16 Entonces, estos servidores lo que hacen es gestionar el almacenamiento de la cadena de bloques y cogen las transacciones y las envían a Bitcoin a la red Bitcoin Entonces, por ejemplo, ahora mismo el cliente de Electrum haces un gasto y eso pasa por el servidor la transacción pasa por el servidor y luego es enviada a la red Bitcoin es aceptada y por tanto queda como hecha para siempre Entonces, Randy, cualquier cliente que no se descargue la cadena de bloques tiene que depender de un servidor Depender de un servidor o los otros clientes que ahora verás, por ejemplo esta Multibit que funciona casi de la misma forma Una pregunta antes de avanzar ¿En el servidor hay una única gestión de todos los bloques? Hay una sola base de datos 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 O sea que no está en realidad generando como si fueran distintos clientes que están mantenidos en un servidor que funciona aparte no, no, solamente hay uno que el sistema te permite multiusuarios Los clientes son independientes de los servidores O sea, los clientes que llevan las llaves privadas que son las llaves de dinero las que dan el derecho a gastar algún dinero que está en la cadena de bloques y y el servidor es la base de datos y enviar las transacciones que ya tú has firmado a través de la red para que Pero en el momento dado el servidor está al día de la cadena de bloques Si no, no, no Si no, no Si no, no es igual que el Bitcoin Qt tiene que estar al día Pero un servidor que usa 24 horas al día siempre está al día Claro Entonces, Multibit que es otro cliente lo que hace es que no almacena la cadena de bloques interas sino que simplemente almacena las que corresponden a ti ¿No? Entonces así es más ligero Armory ahora mismo necesita Bitcoin Qtel por tanto no sirve de mucho y es para usuarios avanzados para que quieren tener más de una cartera cartera sin conexión interna y estas cosas ¿No? Luego el include también que todo eso es de escritorio digamos que lo que puedes instalar en tu ordenador Luego los mobile wallets o las carteras móviles que usan que puedes instalar en tu móvil o en tu teléfono que está el Bitcoin wallet que usa lo mismo que es Multibit para solamente almacenar las transacciones que te corresponde a ti y este que está aquí que es blockchain.info que es el be careful dice cuidado porque las carteras online son almacenadas en la página web de ellos por tanto si la página web falla tú no tienes acceso a tus direcciones entonces esta es blockchain.info que es la que tenemos en el móvil ahora mismo la mayoría y funciona así es una página web donde dentro están las carteras de todas las personas cuando tú entras con tu cuente tu contraseña a ti te envían tu cartera tú la desescriptas con tu contraseña y ya puedes usarla pero claro si el servidor de ellos le acaba un meteorito que la gente ya pues eso es muy improbable pero bueno entonces si le acaba un meteorito se pierden todas las palabras también están de errores pero si tú te haces una copia de seguridad de blockchain ¿no? blockchain te permite hacer la opción de tener copia de seguridad periódica en tu correo electrónico y esa copia tú la puedes meter en otra cartera exactamente la puedes importar en Bitcoin.3 o cualquier otro entonces el tuve ya otra vez es como descentralizado te da una cartera y tú la gestionas pero desde su servidor y luego están los clientes de que tienen carteras para sus clientes que tienen que estar registrando su web por tanto si falla el servidor de ellos salió llave ¿no? ellos tendrán copia de seguridad tú también tendrán copia de seguridad pero eso presupone mucho para un usuario máximo ¿no? tener copia de seguridad actualizada entonces en el caso de Electrum el que le preocupa porque tu cartera puede ser recuperada con una serie de palabras secretas antes hablamos de la dirección pública y la llave privada ¿no? entonces tú puedes tener muchísimas direcciones públicas así por ejemplo tú puedes tener una para cada transacción que tú hagas ¿no? entonces así creas un poco de anonimato porque no recibes todo el dinero siempre en ella misma por tanto no puede si la tienes en mucha no puedes saber que eres tú el que la ha recibido siempre ¿no? en este caso Electrum lo que hace es que con una serie de palabras o sea la semilla como una semilla gestiona todas tus llaves privadas entonces por ejemplo tú puedes tener 100 direcciones privadas porque has tenido 100 transacciones distintas y tú quieres usarlas distintas para que no no te puedan ir de una dirección a otra para que no sepan quién eres tú el que ha recibido siempre el dinero entonces en el caso de Bitcoin Boutet o de las carteras online que si se pierden perdiste todas ¿no? si tienes tu cartera porque ahora mismo alguien se llama mi portátil y yo no tengo acceso a mis llaves privadas yo me sé o tengo escrita mi dirección mi semilla y puedo recuperarlas todas esa semilla la mantengo siempre bajo contraseña y nadie la puede comer o la imprimo que la tenía en mi casa la imprimo y o la escribo a mano en la página o en un papel o que no se me olvide nunca solo 12 palabras o sea que puedes copiar 6 y aprender 6 o puedes anotarlas todas y guardarlas en en otras puertas dos palabras sí y la entropía de de esa clave son de 128 bits que yo no soy muy experto pero es bastante sí entonces mmm que el contrario que las semillas son seguras porque las semillas mientras no se te olvide de las semillas vas a tener acceso a todas tus llaves privadas en el caso de los demás tienes que guardar todas y cada una de las que usas tienes que guardarlas porque si no lo tienes y eso puede ser una frase digamos arbitraria o que aprendes una poesía que tiene 12 palabras o no la semilla es una serie de números bien degeneradas de la semilla es una serie de caracteres y los caracteres son creados mediatoriamente con una entropía de 128 bits entonces está hecho para que sea súper segura entonces como la mente humana no es tan segura pues se usa eso pero luego te la puedes mostrar como 12 palabras o sea tú puedes aprenderte más bien el el 985432CG o puedes aprenderte las 12 palabras que equivalen a lo mismo las 12 palabras te sirven para poder copiarla de un papel te va a ser más fácil copiar una palabra que sabes que está bien inscrita a escribir un número 9 y un A-G al lado no sabes si te equivocas o no entonces eso se llama las carteras deterministas deterministas porque ellos derivan todas tus llaves privadas que tú hayas tenido siempre las derivan de una semilla. Entonces podrías tener una cartera con 1000 llaves y no te tienes que copiar cada una de las 1000 llaves cada vez que las usas. No, sino que te aprendes una y esas te las calculas tú, ¿no? Entonces, cualquiera puede tener un servidor, por lo tanto los servidores de la más seguridad. Puedes tener, el disco de Input, por ejemplo, le llaman un montón de llaves privadas. De hecho, él no mete ese lado porque ya no se quiere usar así. Se quiere usar las carteras de terministas. Un montón de llaves privadas porque, si tú pierdes el ordenador, pierdes un montón de llaves privadas. Aquí la puedes recuperar siempre, ¿no? La cosa está en que... Ya acabo de... Ay, aquí te doy. Es muy fácil. Que al ser determinista, como puede ser siempre, todas tus direcciones pueden ser derivadas de tu semilla. Tú puedes tener este ordenador, este ordenador, un ordenador del trabajo y uno en el móvil, una cartera en el móvil, y tienes la misma cartera sincronizada en los cuatro tipos. Porque como se derivan siempre de tu semilla, si tú tienes tu semilla pues está aquí, aquí y allí, siempre vas a tener todas las direcciones privadas que te corresponden a ti por tu semilla. Entonces, un caso de una persona que decía... Yo tenía mi cliente en el móvil con usted en el trabajo. Y tenía mi otro cliente en el móvil con usted en la casa. Y yo lo que hacía es que la cartera, el archivo de la cartera, que es la que contiene todas las direcciones, me las llevaba en un pendrive. La enchufaba allá. Hacía las transacciones, me las traía, la enchufaba aquí. Problema. Que cuando estás hecho las transacciones, se han generado direcciones nuevas para ti. Que cuando las has traído para acá, puede que no sean compatibles con tu cliente en la casa. Porque el cliente aquí es más viejo que el otro, por ejemplo. No lo tiene sincronizado. En cambio, en Electrum puedes tenerlo en todas partes y siempre está sincronizado. Y esas direcciones nuevas que se generan porque la dirección Bitcoin es tu llave o clave pública. O sea, es dirección pública y ya el privado. Sí, sí, pero la dirección Bitcoin, la dirección a donde te llega es a la vez tu clave pública. Sí, es donde recibes el dinero. Sí, sí, pero es igual. Siempre se generan por pareja, ¿vale? Siempre se generan una pareja de clave pública y clave privada. Y la dirección es un hash de la clave pública. No es la clave pública de sí. Sino una especie de procesador que se le hace para que tenga un formato determinado que es uno, tal, tal, tal. Entonces... Entonces... Es en pareja. Hay muchísimos servidores. Sí, sí, pero es un hash de la clave pública. Es un hash de la clave pública. Ahora mismo hay 16 servidores, por tanto, si alguno falla, te conectas en otro. Normalmente no se debe mantener y cada vez hay más. Tú puedes tener el tuyo propio. En Amazon, coger una máquina de mesa, la contratas, montas el código y ya tienes un servidor directo. Además, automáticamente se une y aparece en los clientes directos como que puedes elegirlo para conectarte a él. Entonces, es muy interesante. Se autosimpliza entre todos los clientes que tienes que usarlo. Es decir, puedes importar hash privadas de otros clientes porque te gustan o porque las has personalizado, que se pueden personalizar, que no se las quieres usar siempre. Y además, es el código directo. Eso se le da más seguridad a la hora de que haya más gente mirando, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a descargar... La página de descargar, destacamos la versión para Mac, en mi caso. Aquí hay para Mac, para Windows, para Android, para Android y además puedes... O sea, puedes tener el login y se instala fácilmente. Solamente escaneando tres códigos Kubernetes. Bueno, sí, se me ha descartado. Pero, ¿está en Google Play? Por mí, yo antes lo buscaba. No, ahora mismo no está en Google Play. ¿Para iPhone lo hay o no? ¿Cómo? ¿Para iPhone? No. Aún no. Ah, no. Para iPhone no hay tantos clientes, ¿eh? Sí. Es por culpa de Apple que no es el que entre. Al menos que no es el jailbreak y los metas en Cydia, pero el jailbreak nunca es seguro. Siempre se... Claro. Mañana la pulita te acabó el jailbreak dentro de un año o así. Entonces, ¿eh? Sucede en Electrum que los desarrolladores son más propensos a tener Android y están hablando el ecosistema sobre Android en principio. No, pues sí. Tengo un problema, yo tengo dos. Tengo Android y tengo iPhone. Pero el Android ya es una patatita. Sí. Que solo soporta aplicaciones que tengan menos de un mega, va a ver que siendo beta o... Siempre. Porque se guardan en la memoria, ¿no? Bueno, ya lo... Tiene 128 mega. Si tenéis un Mac, ¿sabéis que se instala la aplicación? Si tenéis un Mac, se instala la aplicación arrastrando a la carpeta de la aplicación. Y ya está instalado. Entonces, esto es el cliente Electrum. Es en el vídeo, no lo habéis visto mucho, lo tengo mucho. Pero bueno, es el cliente Electrum. Lo acabo de descargar. Es el 1.7.3, la versión nueva. Y... Pues, el cliente Electrum genera las direcciones para ti. Estas son las direcciones que yo tengo. Mis direcciones son las que Electrum crea para mí. Que las crea él automáticamente. Las direcciones que se crean para el cambio. Cuando hablaba de... Un Bitcoin, yo quiero gastar la mitad de él. ¿Qué pasa con la otra mitad? La otra mitad llega a las direcciones de cambio. Entonces, para darle más al animato todavía. Porque si tú devuelves el cambio a la misma dirección, entonces, estás perdiendo uno de los pasos del animato. Si tú lo envías a la mitad, a dos distintas, estás pagando en... Alguien que vea todas las transacciones, no va a poder linkar una dirección por la otra. O sea, si yo tengo 50 discoins en una dirección y lo divido, la gente no sabe si yo estoy pagando 30, y volviendo 30, o sea, 20, y volviendo 30 de cambio, o estoy pagando 30 y la vuelta son 20. Porque son dos direcciones nuevas que se crean. Es como si hubieses hecho dos pagos distintos, pero tú eres el dueño de las dos direcciones. Es el cambio. Es el cambio. Es el minding hash de la clave pública. Y la genera el sistema. La genera, como se puede crear a voluntad, todas las que uno quiera, se genera para esa transacción y aparece por primera vez. Y después puedes meter todo el dinero que tú quieras en una cartera madre, que tú quieras en una dirección madre, no tienes porqué, porque entonces van a saber que todas esas direcciones son tuyas. O las has usado para pagar a una sola persona, ¿no? Claro, porque cuando yo transfiera todo el dinero a una, se va a ver reflejado que todo este dinero te transcribe 2.000. Exactamente. Entonces, lo que hablamos... Si yo, por ejemplo, tengo 2, 4, 20, 30, 50, 60, 80, un montón de pequeñas direcciones, cada una tiene un valor... Un balance. Y yo quiero comprarme algo que valga 1.000 Bitcoin. Yo, por ejemplo, tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ¿Paga por un pool directamente que se traduce a una? Ahora mismo, por ejemplo, aquí hay 7 direcciones, luego tengo las de cambio, que no tienen nada de dinero, porque yo no he hecho ningún pago de Merit, y luego tengo las importadas. La importada es porque, como les fijas antes, te gusta mucho una dirección y te la quieres quedar para ti y para siempre, o la has creado personalizada. La que viene, por ejemplo, es 1RDIMAC, que es mi propio usuario. También tengo una de 1CAFE, para Bitcoin CAFE, y luego hay otras que me importaba, que son esta, por ejemplo, mi dirección de año 2011, cuando empecé a usar Bitcoin. El resultado que tenía esto, ¿no? Me da suficiente para pagar 5 transacciones. Pero entonces me está quedando casi para ti, ¿no? Es un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la dirección de Redis, que es la que me dan para yo poder darle propinas a la gente, por alguien que me comentaba algo. Ah, vale, gracias, yo le doy una propina, ¿no? A través de Twitter también se puede, y ahora a través de Facebook están creando una, ¿no? Puedes enviar el dinero a la gente a través de Facebook con Discord. Tienes un bot, tú tienes una dirección a la que le han vendido una pequeña cantidad de dinero, y hay un bot al que tú le llamas y le dices, hazle una transferencia a este usuario. Entonces, este usuario, si en periodos de 3 o 4 días, ahora no me acuerdo, retira ese dinero, de tu cuenta sobre ese bot, lo retira. Es una buena forma para inventar a nuevos usuarios. Entonces, mira, le voy a enviar una transferencia. Si no lo utilizas, el dinero no te lo quitas pasados los 4 días. Y si ese hombre se ha sido interesado y le tiras ese dinero a su blockchain, a su wallet, pues entonces sí te lo cargarían. Entonces, simplifica muchísimo, 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 las donaciones, en este caso, por Twitter. Por ejemplo, lo que decías antes, de las razones que ya está dando direcciones, por ejemplo, Electrum, tiene 2 elevado a 128 semillas posibles. Para comparar, existen 2 elevado a 160 direcciones posibles de Bitcoin. Y el número de datos en la Tierra es el 2 elevado a 166. O sea que son bastantes. De hecho, puede generar montones y nunca va a... ni siquiera coincidir con las contras. Vale, no me ha confundido. Si yo tengo varias direcciones, cada una con un importe, si yo hago un pago por el total, eso no es transparente. Quiero decir, el sistema es el que acumula, confina... Yo, como ven, tengo un balance acumulado, pero en realidad es la suma del balance de todas mis direcciones, ¿no? Entonces, si te voy a hacer un pago por el total, el solo... Entonces, si te voy a hacer un pago por el total, Aquí yo tengo 0,52, aquí tengo, en total tengo 1, entre las importadas. Si yo quiero enviarle alguien 1,5, va a tomar mi 0,50 de aquí, y va a tomar este en total, y va a enviar una dirección, va a enviar, va a ser una transacción de 1,5. Aquí podemos ver un ejemplo de eso. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál fue...? Aquí. Aquí puedes ver, por ejemplo, que hubo dos direcciones distintas. ¿Se va acá? Sí. Ahí. Bueno. Dos direcciones distintas, con dos balances distintos, y que fueron enviadas a una misma dirección, en este caso, el red del mar, ¿no? Cada dirección puede tener el que quiera, ¿no? Entonces, esto que ven aquí, son mis transacciones. Como decía antes, están todos sincronizados, entonces, yo puedo iniciarlo, ahora mismo, por ejemplo, en un teléfono a Android, yo tendría mis transacciones, y tendría todas mis llaves privadas también. Las transacciones, las sacas de la cadena de bloques, por lo tanto, necesitas estar conectando a internet, para poder compararlas contigo, y cogerlas, es decir, estas son tuyas, pero si no has conectado a internet, siempre, por ejemplo, si desaparecen todos los servidores de Netflix, una gente pregunta, si desaparecen todos los servidores de Netflix, ¿qué hago yo con mi semilla? Pues, offline, o sin conexión a internet, generas las direcciones privadas, que son, direcciones privadas, que son las que corresponden, a mis direcciones públicas, las generas con tu semilla, y las puedes importar a Bitcoin.t, o las puedes importar a blockchain.in, quiere decir, que no las vas a perder, siempre las vas a tener allí, ¿no? En el caso de que Electrum, no se siga desarrollando, siempre puedes tener allí. Sí. Las únicas, eh, direcciones que no vas a poder tener, en las semillas, son las importadas. Bueno, especial atención, si creáis una, si, si importáis de, de otro cliente, a Electrum, habrá, unas claves públicas, que no decían contempladas, en las semillas. Sí. Entonces, las que se mantienen sincronizadas, entre todos los clientes, son las semillas, punto apuesto a las semillas, ¿no? Entonces, todas las que corresponden a las semillas, son estas. Y, las de cambio, que también son de Electrum, ¿no? Change. Las de cambio, Change. Ahora está en inglés, pero bueno, se puede hablar en español, porque... se han cargado dolar, ¿no? ¿Alguien ha...? ¿Los en español? ¿Alguien ha...? ¿Alguien ha...? ¿Alguien que se llama Randy? ¿Alguien ha traducido Electrum en español, y ha traducido la página web en español también? Vamos a abrirlo de nuevo para que se aplique el idioma. ¿Todo acuerdo? Bueno, Randy, ¿Puedes explicar el proceso? Porque tú hoy arrancas el cliente y ya está funcionando. Pero yo ahora mismo lo he estado, y... ¿Y cómo sería el paso? De la... De la click. Ahora lo hacemos, ¿eh? De la click y ya se inicia. Automáticamente te pregunta. Si tienes una cartera, quieres restaurar, no tienes ninguna, no tienes creadora, ya está. Yo empiezo de cero. Entonces, la... la semilla... Una cosita nada más y pasamos a eso, ¿eh? Ahora. ¿Esto? Sí. Vale. Esta está ahí, como dijo Jorge, no la puedes recuperar con tu semilla. Porque, por ejemplo, esta yo la he generado, bueno, alguien la ha generado para mí, luego esta la he generado yo, la de café, y estas otras me las han dado. Yo la he importado eléctricos, puedo hacer transferencias de eléctricos, porque tengo una llave privada importada, por lo tanto tengo el derecho a gastarlo, pero lo que no puedo es recuperarlas, junto a todas estas, si mi ordenador falla. Yo estas tengo que tenerlas cortadas aparte. Digamos que estas son de... la ideología vieja, son... de Bitcoin. No tienen... No son configurables, pero mientras tenga siempre la llave privada, en algún sitio escrita, las puedes usar. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, el ordenador desaparece porque se roba el debajo y se pierde esto, porque lo han formateado, por ejemplo, yo voy a recuperar todas mis direcciones de eléctricos. De hecho, fue inventado para eso, para que las direcciones puedan recuperarse. Pero las importadas, que el sentido que tienen, es porque te gustan mucho y no puedes dejar de usarlas, por ejemplo, yo, que la voy a decir mi nombre. Entonces, tengo que tenerlas guardadas, también en papel o algo, su llave privada, porque si no las puedo perder. ¿Guardadas en... subidas a drogos o...? Sí, sí. Siempre que las tengamos, o contraseñas, puedes tenerlas donde quieras. Puedes tenerlas en negra, incluso. Que negra es hackeable, por cierto. Entonces, en negra, no es muy seguro que digamos. Pero... ¿Por qué están esas en azul? Hay dos. Estas en azul. Exactamente. O sea, como antes decíamos, eléctricos, si me envío una... una... transacción de 1,250, va a tomar 0,52 de estas, o de todas estas, Y va a tomar casi uno, casi uno, de aquí. Pero, como estas están en azul, esto es... creo que es muy importante, que no puedes congelar las direcciones. Entonces, puedes tener direcciones con dinero, pero que no pones dinero de allí, para hacer las transacciones. Por ejemplo, pues, son tus ahorros, o, es una dirección que quieres mantener siempre con dinero, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando haces una transacción, en la que, se incluyan, eh... balances congelados, no te va a permitir hacerlo. Por ejemplo, si aquí yo hago, eh... shift, mmm... exclamación, shift exclamación, me dice, que en el rojo, que no tengo suficientes saldos, que no tengo fondos, para poder pagar. Porque tengo, 0,03 Bitcoin, congelados. Si yo no lo primero, la transacción de todo mi balance, no se puede hacer. Porque no hay suficiente para hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí, yo le podría restar este 0,03 aquí, y ya podría hacer la transacción, de todas las que no están congeladas. De todos los fondos que no están congeladas. Y además, también puedes, así como puedes volar, puedes priorizar una. Entonces, tienes unas dimensiones, que, es muy vieja, y quieres las canso, se las priorizas, y siempre se ponen los balas de fondo, primero, antes que las otras, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo resto. Yo, escucho, cuando inicias, por primera vez, Electrum, lo primero que te preguntan, es eso, si quieres importar, o, directamente, ya te dan las 12 palabras, derivadas de, el random, o sea, de la realidad, de las claves que te han generado para ti. De ese momento. Y esas, las semillas, de las que se genera todo lo demás. Vale, vamos a crear una desde cero, ¿no? Aquí yo pongo, por ejemplo, cuando creamos una, una cartera nueva, nos aparece esto, ¿vale? O sea, una cartera nueva, el busco en nuestra carpeta de Electrum, en el ordenador, como dice, adivinada, pues entonces, te pregunto, ¿no hay archivo en la tera? ¿Tienes una nueva, o quieres restaurarla? Puedes restaurarla, porque tienes tu llave, tu semilla, y por eso puedes, volver a la anterior. Pues, no puedes restaurarla desde, otro monedero. ¿Cómo? Luego, eso sería importante, si yo no... Claro, si yo tengo el QT... No, porque no son deterministas, o sea, no usan semillas. No usan la semilla. No, que crearle, como ya le añado, la llave que tengo del propio... El cálculo para derivar, todas tus direcciones privadas, desde una semilla, es de Electrum, y la de Multibit, que también lo tienen, es de Multibit. o sea, si la fórmula no es la misma, el cálculo no le va a dar igual. Por ejemplo, las de Electrum son de Electrum, las de Multibit son de Multibit, y las de Harmony son de Harmony. Aquí se llaman semillas, y en las otras dos se llaman paper backups, o copias de seguridad en papel. Entonces, eh... ¿Pero que no es capaz de leer, en un momento dado, ese archivo de copias de direcciones que yo he hecho? Bueno, ¿Puedo copiar las llaves? Al final, son todos números muy grandes, y distintas formas de representarlos. ¿Vale? Entonces, las claves privadas, y las claves públicas... Las llaves privadas son compatibles, entre todos los clientes. Lo que no es compatibles, es generar, una serie de direcciones, a partir de una semilla. Eso, cada cliente lo hace de su manera. Esta es la semilla, que te muestra, que en realidad, son números y letras, con un entropía, del centro de distribuir, pero la muestra, como dos palabras, para que puedas recordarlas, ¿no? o escribirlas en un papel. O en un QR. Aquí viene un dato, que ha sido en esta versión nueva, que te obliga a copiarlas. O sea, te dicen, estas son, escanealas para guardarlas en tu móvil, o escríbelas en un papel, ¿no? En el caso de que no lo hagas... Ahora te la pides. En el caso anterior, en la versión anterior, no te la pides. Entonces, no obligabas a usar y a guardarla. Entonces, cometió el error de iniciarla, no guardarla, usar la cartera, y perderla. Porque no supieron, no quisieron copiarla, y por tanto, no perdieron. O sea, casi, digamos, casi, porque en realidad, si la metes mal, no vas a... Pero que, digamos que, le metes al usuario, oye, ese es el dinero, copialo, ¿vale? Copialo. Que es lo que mucho, mucho le ha pasado a la gente, que no suelen copiarlo, y pues, pierden. Y algo que, fue, un poco de estudio de... Estos son todos semigares de dentro, ¿vale? Entonces, que son DSEC, funciona por SDSL, puede funcionar con Proxy, a través de TOR, para nominizarnos, las transacciones, y así nadie sabe quién ha hecho el pago, Por ejemplo. Vamos a elegir el de... de... Rasly, esta primera parte, se puede hacer online, ¿no? Porque la generación de la... de la semilla, es totalmente local. Si, la generación de la semilla, es offline. Más de hecho, si yo intento cancelar, mi cartera se crea en web. Porque, no has conectado ningún servidor, pero tu cartera se ha creado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si te han... necesitas tus llaves privadas, porque ya no quieres usar más esas, puedes generarlas, eh... offline, y importarlas a algún cliente, que si usen, solo, privadas, ¿no? Ahora mismo, se va a estar servido, para poder calcular, bueno, para, paso, para todas las personas que, muevan dinero tras internet, las contraseñas. Tiene que ser una contraseña buena. Una contraseña, porque estás metiendo dinero. Y en todo caso, porque estás metiendo todas tus direcciones privadas en el mismo sitio, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, la... la... más segura que tú te inventes, o usa un generador de contraseñas, y luego lo guardas, como quieras. Y... yo hablo de ordenador, pero... es recomendable, porque si alguien tiene acceso a tu archivo, o a tu ordenador, lo va a poder gastar, porque son tuyos. Por suerte, si alguien tiene tu ordenador, y tú lo tienes encriptado, lo puede gastar. Pero tú, que tienes una copia en tu casa, la generas de nuevo, la restauran, y es tuyo. Además, por más seguridad, si esa persona, sabe que tu contraseña es, eh... patata, tú, directamente en casa, rápido, le envías a otra, a otra cartera nueva, y así, aunque él sepa, que nos consigue las patatas, y luego va a entrar, ya lo tiene dinero. Pero gracias a que tienes una copia en tu casa, ¿no? o sea, poner también, si no es de exclamación, o sea, guiones típicos, no vale poner, sin bodo, mayucro, minuto, eso. Bueno, ya te he quedado, 1, 2, 3, 4, porque esta es la carrera, han hackeado unas cuentas en Twitter, y yo creo que ahora han puesto patatas, uno, dos, tres, cuatro. La contasaña osada del mundo es Bilbo. ¿Cuál? Bilbo. 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 Pero, ¿por estar traigo o...? No, no. Bilbo. Bilbo. Bueno, entonces, aquí hemos creado una nueva, como ven, está en mi escritorio, el archivo . Normalmente se crea dentro de una carpeta oculta, pero yo la he hecho así para que vean que en realidad puedes usarlo en cualquier sitio. Por ejemplo, si ya tenéis un pendrive, porque te gusta llevar una copia allí siempre, porque tienes, por ejemplo, llames importadas, tienes que tener una copia. Entonces, puedes iniciarlo desde tu escritorio, desde tu pendrive. Aquí tengo las direcciones que me corresponden a mí, del cliente allí. ¿Ya está? Ahora mismo... Si quisieras desde ahí entrar en la semilla, te pediría la con su señal. No, no. Entonces, no te van a... Digamos que se te ha quedado, se te ha quedado a la casa, y tenías la copia de papel allí, pero ahora ha recuperado el torneador, porque lo más probable es que haya recuperado el torneador, ninguna otra cosa en la casa. Porque yo creo que no lo enseñó. Entonces, tú tienes que ir a la semilla, y... antes que no está encriptada, por tanto, me la ha mostrado. Pero en el caso de estar encriptada, te pide la contraseña tuya. Si no la tienes, ahí sí está lo malo. Puedes tenerla encriptada, pero si no sale la contraseña, es como si no pudiese acceder a ella nunca. Luego... Esto digamos que es una vista un poco difícil para un usuario común, pero también hay una versión para... Oye, para el usuario básico. ¿Qué es esto? Esto es Electron, pero para el usuario básico, digamos. Entonces, aquí tienes... una interfaz más sencilla, en la que simplemente tienes tus direcciones para recibir, en la que si, por ejemplo, quiero recibir, lo copio, y lo pecho. ¿Vale? Y ahí, me hacen un pago, automáticamente. En cuanto me hacen el pago, yo lo puedo ver aquí, en mis transacciones... ¿Entonces has comenzado a internet? El no confirmado, por ejemplo, ¿no? ¿Te hago una transferencia para que sea...? Vamos a hacer un ejemplo con la del Café de Coins. ¿Vale? Venga. Bueno, y... aquí, por ejemplo, simplemente, por así. La dirección a la que quieres pagar, por ejemplo, me la han dado, yo le he copiado desde un correo electrónico, la pego ahí, la dirección es válida, válida porque hay direcciones entre mi coins que no son válidas. Si envías dinero, la dirección no es válida, no pasa nada. Pero si es válida, esa persona que la tiene, ahora es un poco más rico, ¿no? Así que, simplemente es copiar y pegar, porque no es difícil equivocarse, copiando y pegando, pero simplemente viento, sabes que es la misma. Porque, por ejemplo, tú dices 1,4G, tú dices 1,4G, y termina por B, por C, y ya tú sabes. Además, la hay copia de pegado, la probabilidad de que me hayas hecho un correo es muy bacana. Pones aquí, ¿cuánto quieres hacer? Puedo 1, y le dan 10, y ya le quedan un correo electrónico. Ah, por cierto, te calculo automáticamente, en euros, por ejemplo, la cantidad que es introducida. Está sincronizada con la cantidad. Cosa que la mayoría de los clientes no hacen, entonces, esto es un flux para ello. Sí, también haría grande, yo no lo he investigado, pero creo que hay un plugin para usar Electrum como punto de venta, como terminal punto de venta. Eso está bien. Eso está bien. Entonces, eso te permite, pues, tener una interfaz también. ¿Lo vemos un momento? Algún momento. Está ahí. Digamos que, quieren usarlo. ¿Dónde está visualización? Modo de experto. Aquí vemos, Modo de experto, ¿no? Modo de experto. Ah, bueno, ya se equivocó. Bueno, esto es un buen experto. Digamos que, Electrum, otra de las cosas que tiene, que ya es la de las direcciones de cambio, direcciones importadas, una de las cosas que tiene, es que, se pueden crear carteras, con llaves públicas, pero sin llaves privadas. Se pueden crear una cartera, con direcciones para recibir dinero, pero no pueden gastar. Por ejemplo, yo tengo un millón de las de casa, tengo mi cartera de Electrum, pero tengo un ordenador en la tienda, que es mi TKV, y yo quiero que la persona que trabaja aquí, el empleado, pueda recibir pagos de la gente, pero no pueda enviar dinero. En Electrum, tenemos algo que se llama, la llave pública maestra. La llave pública maestra, lo que nos permite, en este caso, es esta, lo que nos permite es, en el momento de crear una cartera nueva, y le vamos a restaurar, en vez de meter nuestras semillas, que llevan las llaves privadas consigo, metemos esta, y nos genera una cartera, sin semillas privadas, sin llaves privadas. Entonces, esas carteras, solo con llaves públicas, puede generar direcciones, para recibir pagos de un TKV, pero no puede gastarnos. Entonces, el empleado te dice, oye, necesito devolverle a no se que, espera, espérate, yo voy, porque yo soy el dinero de las llaves, me voy a estar tirando dinero, sin permiso, y ya está. Entonces, podemos tener, carteras, sin llaves privadas, para poder recibir dinero. Las direcciones, que creemos, que se crean en Electrum, para ti. Por ejemplo, aquí tienes 5, viene predeterminado 5. Es bueno no cambiarlo, porque se usa ese 5, para restaurar. O sea, si por ejemplo, yo lo cambio a 7, tengo que acordarme que es 7, porque en el momento en que yo quiero restaurar, me van a pedir ese 7. Pero puedes poner las que quieras, ¿no? Entonces, si yo tengo una 5, pero, yo tengo unidad privada, pero en la tienda, el vendedor, hace 4 ventas, ha creado 4 euros, pues esas 4 euros, me aparecen aquí, en mi casa. O sea, yo he vendido 4 ventas, y ha vendido, 7 bitcoins, porque los estoy viendo, los he sumado, y sé cuánto ha vendido el trabajo. Y encima, no puede gastarlo, solamente lo puedo gastar yo, que tengo en mi casa. Entonces, es incluso, porque puedes crear una nueva dirección. O sea, eso lo generas tú, en otro cliente Electrum, que está en otro ordenador, y tú tienes un ordenador, digamos, donde están las llaves, las claves. Y te aparecen automáticamente, sí. Porque están las son, son hijas, ¿no? De tus claves, de tus semillas, por así decir. Exactamente, se le dio antes de tu semilla. La llave maestra, entonces, es como la semilla, solo que solo te reconstruye la dirección pública. Solo te reconstruye la dirección pública. En Electrum, tienes que tener cuidado solo, con, eh, no, o sea, no mostrar, más de dos o tres, eh, claves privadas. Porque, además, no mostrar ninguna, sería mejor. O sea, claro, si no mostrar ninguna, es mejor. Pero, si caes con, que tres, de tus claves privadas, se han difundido, el resto está en peligro. Porque, al ser determinista, alguien puede calcular, de una forma mucho más fácil, que tiene derecho. No lo entiendo. Sí. O sea, que tienes que guardar tus semillas muy bien. Y además, no exportar desde Electrum, exportar a otras semillas. No, son calculadas, de forma determinista. Entonces, una, es, sucesiva de la otra, vuelvo a seguir. Sí, se puede agregar el algoritmo, en relación, de las tres. Si no, 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 si no. Eso lo que te hace es, que en vez de tener que probar, los, los 128 valores distintos, ya, te va quitando bits, y claro, cada uno que le quitas, pues lo reduces a la mitad. Entonces, cada, si, 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 ya tienes tres, el 128 bis, pues sería, 64, 32, por lo cual, es un número ya, que, a fuerza bruta, podrías averiguar. Bueno, vamos a hacer una demostración, que necesita, recibir, la dirección de Curo Café. 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 Ahora, lo que hacemos con, con el escáner. Vamos a ponerlo desde aquí. Si, yo le doy a Scan From QR, ¿me fijas? Ahora está haciendo el scan, y es cerrando. Con blockchain. Con blockchain. Digamos que, en la tienda, quiere cubrir algo, entonces va a las direcciones de recibir, en línea, la que quiere, por ejemplo, y le damos a Curo Café. Esta es la dirección de Curo Café. Un momento. Edito la cadena, en el nombre. Vale. Se queda registrada, la Curo Café. La pública. La pública. ¿Ves? O sea, lo único que hace, es copiar, reconocer el 1,3. y ahí se puede ver, entonces, que si yo voy a enviar, 0,01. Yo envío 0,01, que es casi un dólar, al precio actual. Si yo le agite ahora, yo envío el amount, 0,01, y lo que me quedaría es, el SEM, por fin. Claro, que en la parte de la, la mano, pero casi siempre, escaneando, en el momento, y le doy enviar. O sea, tengo la cosa de, que ya hay escaneada. O sea, pongo, por aquí. Otra cosa sería, recuperarla del ADRESPU, que el programa invierte una caja, ya la tuviera. Y le doy enviar. Entonces, en ese momento, le pongo un sonido para que, dice, ¿Quieres realmente enviar? Sí. Y dice, le tengo, le pondré a un LAB, una etiqueta, le pondré a, que esta es para café. O sea, le diría, esto ha sido para el pago de tal. ¿Qué es el INSTEM? A uno, se le pone. ¿Qué es el INSTEM? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿El tendría que ver? Vamos a ver si lo consiguió. Ahí no veo lo que hago. No sé. Dice, ¿no? No, explicaciones. Ya, para llevar el tema. para llevar el tema. Y va a aparecer sin confirmar. ¿Hasta cuando? Porque todavía no hay algo que no se lo desenece. Si hay confirmación es irreposible. En cuanto tiempo se confirma, hay una que está inconfirmada. Mira, ya me aparece un pago de 0.01 no confirmado. Ahí me aparece como que en 10 minutos... Eso es. Aprovechando este momento, ¿tú puedes acelerar una transacción según he leído? Si, si tú metes una comisión un poquito más interesante, dentro de todos los funcionarios que quieren entrar en el bloque, tú vas a darle de preferencia. ¿Y cómo lo hace el cliente? En este, por ejemplo, te permite elegir para cada transacción que tú quieras hacer, la tasa que tú quieras pagar. Por ejemplo, si tú sabes que va a pagar... ¿La gente pone una por defecto? Sí. Claro, la gente pone la misma por defecto. Sí, digamos. Electro Interred. Es decir, se inventó al usuario básico. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que enviar una transacción y el cliente te dice que no es suficiente, no va a hacer la transacción. Porque sucedió mucho que la gente que tiene enviarla con menos comisión, por ejemplo, 10 veces menos que la que estaba mostrada allí, y ellos saben que no se va... O sea, el código sabe que no va a ser aceptado nunca, o va a estar 34 horas dando vueltas y nunca la van a aceptar, porque no te meten en enviarla, ¿no? Porque perderías el tiempo. Tendrías que esperar a que se cayese la transacción de no aceptada para volver a hacerlo. Entonces, para evitar eso, va a ser una con más comisión. ¿Pero por qué no aceptarían? Se puso porque hay mucha gente que está haciendo transacciones sin enviar la comisión. Y la probabilidad es que un minero con una transacción sin comisión tenía ningún coste, porque si no tiene ningún coste, ellos la aceptan. Es gratuita. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, hay una serie de cosas. Si la transacción es mayor que 0.01, además, la cantidad de bits que se envían de bytes, ¿no? De bytes que se envían es menor a una cantidad estándar que está puesta allí y los bitcoins usados para esa transacción son muy viejos, porque los que habían guardado hace mucho tiempo se pueden enviar a la transacción sin pagar la comisión. Pero si no se cumplen estas cosas... Si pueden, cualquier cantidad, la comisión no varía, ¿no? Sí, sí, sí. La comisión varía según la cantidad de bits, según la cantidad de bits. Según la cantidad de bits, ¿de bytes? Es lo que ocupa la transacción, ¿no? Por un tema de cómo están representados los datos internamente en el protocolo de Bitcoin, hay algunas que ocupan más car y otras que ocupan menos, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un pago mandando un montón de céntimos de un montón de direcciones diferentes, ¿no? Imagínate que con mil direcciones de entrada y una de salida y eso ocupa mucho tamaño en el CAS transmitirlo. Entonces, eso hace que las comisiones, en teoría, sean más altas. Con lo que dice Rani, ¿no? Si hay otros casos con que, digamos, la presión te la reduce, ¿no? ¿Y a esas comisiones se le pagan nada? Al minero. Al minero. Al minero que no suele el bloco. Vale. Y son muy interesantes para evitar spam. O sea, no vale, como todo queda registrado en la red, no vale que tú y yo, como una pelota de tiempo, nos hubiéramos pasando un montón de bifes, porque eso va a quedar en la cadena de bloque y en la cadena de bloque va a quedar enorme. Entonces, se evita todo eso ofreciendo una pequeña emisión, que no resulta ni mucho menos disparatada, o sea, son fracciones de céntimos de dólar, que evita que, entre Eduardo y yo, nos pasemos un bifes todo el rato, queda registrado en la cadena de bloque y saturemos la red. Bien, por ejemplo, esta es la transacción que hizo Jorge Arrimo, lo dice la fecha, número de confirmaciones, ya tenía una, ha pasado de pendiente a una confirmación. Que es un bloque. La cantidad recibida, claro, un minero ha escrito esta transacción en un bloque. Pero mientras más arriba, es mejor, porque así queda más seguro, ¿no? Y aquí nos muestra que él ha hecho una transacción a un notafé de 0.01, pero a una de sus propias direcciones ha sido devuelta esta cantidad. ¿Por qué? Porque tenía más de 0.01. Ah, esa directamente tenía más de 0.01. Le devolvían su cambio, ¿no? Esto que está aquí, que es una transacción ID o una ID de transacción, se retira aquí. Claro. O sea, ahora mismo, en esta transacción de Bitcoin hay un montón de partes, digamos, involucradas, ¿no? Por un lado estaban los Bitcoins que tenía Jorge en su teléfono, que estaban asignados a una serie de direcciones. Por otro lado está la dirección de 1KC. Todos esos datos, cuando se procesa esa transacción, se da un número de transacción. Todo eso queda reflejado en la cadena de bloques, toda esa información, y se puede acceder. De hecho, no te lo va a enseñar Randy ahora. ¿Cómo le va a enseñar la dirección de la transacción? ¿De la protección? No, creo que sí. Y luego las penas en la cajita. ¿Aquí, por ejemplo? No, pero sí. No, pero la puedo tener en la caja, yo. Ah, bueno. Aquí. Sí. Aquí. Felipe, hombre. La idea de la transacción que me ha hecho Jorge ahora, nos dice esta. ¿Desde dónde ha sacado el dinero? Exacto. Esta es la dirección donde estaban los discóndulos originalmente. Han terminado una parte aquí, en la de Randy. Otra parte aquí, ¿verdad? En la de Cardio. En la de Cardio. Y aquí hay una serie. Pero ahí puede ver cuánto dinero venía entonces en su cartela, ¿no? En esa dirección discóndulos. En esa dirección discóndulos. En esa. Claro, pero no tiene por qué ser la única que tenga. Cierto, pero la gente lo podría leer. Claro. Bueno, si es que la gente lo puede todo. O sea, es lo que yo he comentado antes, que hay por ahí un tipo que tiene... No sabe quién es. Aquí hay 111 bitcoins. Mucha pasta. No se sabe quién es. Una persona que tiene un post en los pueblos de Bitcoin, que es las 10 direcciones Bitcoin con más Bitcoin. Sí. Pero ellos ni siquiera se han gastado desde que se inventó Bitcoin. O sea, que puede que sean... Pero no se usan. Lo mal hecho es que ellos lo inventaron. O sea, tienen millones de dólares en eso y no lo usan. Porque ellos saben que eso no tiene ningún valor. Si no creen ninguna economía sobre ellos, ¿no? Bueno, bueno. No tiene ningún valor valor. Lo dices tú. Bueno, bueno. Lo dices tú, ¿no? Lo dices tú. Lo dices tú. Lo dices tú, el creador. Y con esa intención de mantenerlos a que, por ejemplo, la gente común lo pueda usar. en verdad es un favor para la economía. Aunque ellos tengan la suerte de haber entrado primero. Pero bien me enseñaron a mí que los que entran primero tienen derecho y deberían de poder ganar sus dinero. Por lo tanto ellos me arriesgaron más. Entonces, esto lo que ha hecho es blockchain.info sirve para ver transacciones, y para ver adentro, y para ver direcciones podemos ver el número de las empresas. Porque ya lo localiza ahí en el grupo de... Esta información lo pone desde la cadena de bloques. Lo que se ha analizado el bloque, pero... Ahí ese desglose del total input... La dirección de Jorge ha tenido todas las transacciones, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que él ha hecho una serie de pagos a distintas direcciones con esa misma dirección. Esa es la dirección de Jorge. El rojo es el que ha pagado y el verde es el que ha recibido. Entonces podemos ver que tiene una sola confirmación. El aviso ahora, pero todos los demás ya están confirmados. Oye, ¿y por qué aparece...? Bueno, no sé cómo se llama, Pablo. Prometido, el mapa en el golfo, ¿eh? La verdad es que no. Yo no sé... Es en África, ¿no? Sí. No, no, no. No, no. ¿Sabes por qué? Porque es lo de Yartel, ¿no? Yartel usa la máscara de gente de Movistar. Si Movistar usa la red de no sé quién, está en un nombre. Es más alto. Entonces él luego la remite para atrás, una serie de repetidores y llega aquí. Entonces, al fin y al cabo, lo de las cosas conviene. Yo, la verdad, en los entrantes y en las teléfonas... A mí siempre me piñen que estoy en Meirena, yo no sé cómo lo hacen. Pero con el móvil salen cosas malas. Movistar, pero es un móvil, ¿no? Bueno, el móvil y el ordenador también. Esto va por cada uno. Los móviles van por telegén. Entonces, ahí las antenas son mucho más cerca del móvil. Entonces, es más fácil de utilizar esto. No, pero yo en un móvil no estoy localizado. Pero, a ver, yo te digo, es mi ordenador, o sea, la publicidad... Si, que no, porque le cuentan a él de Google y las retrocesiones por Wi-Fi. Si, claro. Cuando vas con tu móvil y se conecta automáticamente a los Wi-Fi abiertos para saber dónde estás. Y el Google también. Y luego el Wi-Fi cerrado. También, sí. No, tal vez se conecta a los Wi-Fi. Sí, sí. Bueno. Una pregunta sobre el tema de la comisión, ¿no? Que ahí sale el FID, ¿no? FID, claro. FID de comisión. ¿Eso es quien lo determina? Lo mínimo. ¿El sistema? ¿El cliente? No, es por consenso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, el Bitcoin pasó. De costar 10 dólares, de 13 dólares a 280, entonces se le pide la objeja. El 0.00005 que hemos pagado de comisión en brucho. Bueno, pues la siguiente actualización. Si todos nos ponen de acuerdo a ninguna, la filiamos. Y así lo cambiamos. Sí. Básicamente eso. Ah, porque ahora es el software. Normalmente están los clientes. O sea, lo de la comisión se determina en el cliente que tú estás buscando, ¿no? Que puede ser Electrum o puede ser Vista Inclusión. Entonces, básicamente, también los desarrolladores. ¿Hay consenso sobre cuál es la comisión un poco que se puede poner? Al principio es audicional. Y cuando los discos no valían nada, pues las condiciones eran más agarras. Y ahora que van valiendo más, pues lo van reivindiciendo. Pero está relacionado con el peso de la operación. Exacto. Lo que hemos dicho. Incluso en datos, directamente. No... O sea, yo puedo tener una cuenta donde se trajeron mil. Y ese fue valer más barato que esta que es de un céntimo. Porque envía 17.000 euros públicos. Por ejemplo. La comisión que se manda en esto es un poco una transacción. Yo creo que es de... Un céntimo de euro. Perdón. Un céntimo de euro. Sí. Un céntimo de euro. O sea, que si tú quieres enviar ahora mismo 4.000 euros a alguien en Madrid, va a dar un céntimo de... De comisión. Y en una ola está confirmado por... Un 6 bloques. Un 40.000 euros. Bueno, y eso es un redondeo. Seguramente será menos de un céntimo de euro. Pero como un redondeo va a dar un céntimo de euro. Y eso va para el minero. Exactamente. No, 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 no. Minero. Jajaja. Pues eso. Entonces... Eh... Lo mismo, sí. Mire, ¿y dónde va el título de género? Jajaja. Lo bueno, lo bueno de la minería... Es que para el mundo de los videojuegos es un total. Sí. Es un total. Y eso no. Estoy apagando el disco y tienes un medio de los cojones. El mundo está enganchado igual... O me lo pagas en Paypal o me lo pagas en Discord y... Eh... Una de las cosas. Para... ...con los cojones por la que se usanike... Exacto. Ya, ah... De un poco que me voy a la de... ¿También lo digo? ¿Es un ataku? ¿También lo digo? Cuando el porno hace este ritmo... Va a ser un paso. Porno, ¿Qué es forno? Ah, es para... ¿Porto? ¿Porto? O sea, el... Yo leía... Yo leía... Lo que internet era... ¿Porto? Un sencillo... Luego, el mayor casino de Bitcoin es... Satoshi... ¿Ora, Satoshi Dash? De que mueve casi todos Esta gente mueve millones de dólares Creo que me van a dejar un reo de Bitcoin Un montón Porque claro, Satoshi Dash es una pasada Siempre está jugando... ¿Satoshi Dash? Básicamente, jugar a los dados con Bitcoin con unas probabilidades de ganar determinadas ya de antemano, ¿vale? Es decir, tú puedes jugar a la dirección que tienes un 50% de probabilidad de ganar o a la dirección... Yo le he dedicado ¿Qué? Ganados... No... Claro, si yo gano una vez y gano otra vez y gano otra vez O sea, yo gano uno y pierdo... O sea, gano diez y me lo vuelvo a jugar y pierdo ocho y... gano cinco En realidad me llevo... Me llevo cinco... Pero parece como si hubiera llevado 15 O sea, porque solo sumo los positivos Ya hago un arrastrado de positivos Y luego necesitas jugando Bueno, yo también por el ABC que la gente va a aportar Entonces, tú apuestas a porcentar a... O sea, a menos que... Funciona esto mismo, ¿no? O sea, apostar a menos que salga ese número al azar De uno al mil Entonces, dependiendo del número que elizas Pues entras Con la probabilidad que quieras Eh... pues dice Pues yo creo que es... Yo creo que el número va a salir menor a 50.000 Pues entonces son 1.000 a... Un 50% de positivos caras Y ya sabes que el retorno que tendría es simple por hacer todo Sí, pero te quiero decir que eso es... Relativo Yo me lo hago así en Bitcoin ahora mismo Gano 80 Y... y... O sea, pierdo... Gano 80, perdona Sí, por lo cual he perdido... En realidad he perdido 20 Bueno... No, porque solamente no lo he recuperado Si yo me toco y me saco 80, he perdido 20 Y ahora esos 80... Me juego a 50 y los pierdo Se supone que yo juego a 150 No, no, yo solo he jugado mis 100 No tenía más que 100 Y encima me llevo 30 Por lo cual en realidad he jugado 70 Y ahí parece que he jugado a 150 No, pero yo creo que... Bitcoin Wands son los Bitcoin Ganados Ganados Sobre... Sobre el stake Sí Si yo tuviera esta empresa No lo pondría así No sería tan tonto O sea, si tú te juegas 10 veces 1 euro Y lo pones en riesgo 10 veces Y lo ganas 9 Porque el último lo pierdes Yo pongo un cajo a 9 Y en realidad tú estás pagando 1 euro 9 veces Y yo pones ya que pongo a 9 Un pequeño ejemplo de los micropagos Ayer... Yo estaba en el chat de Electrum Y alguien se ha metido y me ha empezado a preguntar Y yo veía que nadie le respondía Pues es que es el cito Mira, es que queremos montar Vete a ser poca Bueno... Es que no sabemos cómo gestionar la cartera O sea, no sabemos si el Bitcoin Qt es nuestro servidor Y que se pede el ordenador O ponemos una electrón Y digo, bueno, pues no sea electrón Ahí, ¿cómo lo? Dice, explicarle, explicarle Estuve media hora diciendo otra cosa Y al final me ha dicho Oye, muchas gracias ¿Tienes una dirección? Sí Bueno... Como yo estoy haciendo Bitcoin Qt Y mañana es esto Pues hay una dirección de Bitcoin Qt Que me envío en medio Bitcoin Por esta... Por solo decidirle Mira, mejor este que este Es la... Es como el... La comunidad Pero por solo no A ver, puedes agradecer una ayuda Simplemente el señor O sea... Oye, eh... Bueno, me estoy acordando de cuando Estuvimos una vez en... En la playa Y... Mi padre le dijo algo de Oye, yo no tengo dinero ahora Yo no te voy a dar nada Ahora mismo Por traernos a la playa Es decir Tranquilo, tranquilo Yo me sé en mi dirección Mi... Mi cuenta bancaria de Moni Y te la dijo a la memoria Y yo... Y yo... Pues bueno, vale Más o menos... Eh... Ese hombre Ha intentado hacer su propia Transacción De... Una... Una propina Porque salió la dirección De su cuenta bancaria de Moni No, aquí lo... Simplemente copia y pega Y ahí está Ah, me quieren agradecer Todo Me diría ahí Un euro Normalmente Te compras un café Muchas veces me dicen Por ejemplo Cómprate una cerveza Y el día Y... 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 Ar..